Cuando programamos, armamos secuencias de instrucciones. Esas instrucciones las ordenamos de una manera lógica para que cumplan con el objetivo de mi programación. En un entorno de programación por bloques, como Scratch, estas instrucciones se representan con estos bloques que tienen forma de pieza de rompecabezas. Yo siempre puedo encastrar otro bloque abajo u otro bloque arriba, o, es más, puedo agregar un bloque en cualquier lugar del código cuando quiera. Existen un montón de bloques que están organizados por categorías, y a cada categoría le corresponde un color. Podemos ver a la derecha la situación que vamos a programar, que está formada por un escenario, que en este caso es el cielo, y un objeto, que es este globo que tenemos acá. Empecemos asignándole acciones a este objeto, el globo. Este objeto cuenta con tres disfraces, puede cambiar de color, y cuenta con un sonido. Pero para saber más de estas propiedades, podés ver el tutorial de objetos. Voy a arrastrar, por ejemplo, tres bloques de distintas categorías. Le voy a pedir, por ejemplo, que cambie de posición, ¿sí? Ir a una posición aleatoria, es decir, una posición al azar del escenario. Le voy a pedir que cambie al siguiente disfraz. Es decir, va a cambiar de color. Y le voy a pedir también que emita su sonido. Que inicie su sonido. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo inician estos programas? Dijimos que por la forma de estos bloques, yo podía encastrar un bloque arriba o un bloque abajo. Pero si recorremos las categorías, nos vamos a encontrar con unos bloques que tienen una forma muy particular. Los eventos. Los eventos tienen esta forma, que tiene en la parte de abajo un encastre para unirse a otro bloque, pero en la parte de arriba no. Esto me indica que los eventos son los bloques que inician una programación. Ya incluimos el de hacer clic en esta banderita verde que está acá. Este evento es muy importante porque recordemos que todos los programas de Scratch se inician haciendo clic en la banderita verde. Entonces, este evento me permite definir el estado inicial de mi programación. Agreguemos otros eventos. Como por ejemplo, vamos a presionar una tecla. En este caso, podemos elegir la tecla que queremos presionar. Vamos a elegir la tecla A. Y vamos a agarrar este otro evento que dice hacer clic en este objeto. Ahora que tenemos las instrucciones y tenemos los eventos, exploremos bien qué pasa. Por ejemplo, si yo digo que al hacer clic en la banderita, cambia una posición aleatoria, cada vez que haga clic en esta banderita, va a cambiar de posición. Si le digo que al hacer clic en el objeto, cambie al siguiente disfraz, yo voy a poder ver que cada vez que hago clic en este objeto, cambia de color. Y si le digo que al presionar la tecla A suene el sonido, cuando yo toco la A en el teclado, se reproduce el sonido. Ahora probemos, por ejemplo, que cada vez que yo toque la banderita, cambia de posición y cambia de disfraz. Entonces veamos qué pasa cuando hago clic en la banderita. Se pone en otro lado diferente y cambia de color. Y ahora, al hacer clic en este objeto, no pasa nada. Digamos, pidámosle ahora que al hacer clic en el objeto, suene el sonido y, por ejemplo, cambie de posición. Como vemos, el color no cambia porque no está asociado a ningún evento. Es decir, no hay nada que inicie esta acción. Pidámosle ahora, por ejemplo, que al presionar la tecla A, cambie de disfraz. Por lo tanto, va a ir cambiando de disfraz cuando presiono la A y si hago clic en el objeto, cambia de posición. También puedo asociar las tres acciones a un mismo evento. Y de esta manera, al hacer clic en la banderita, cambia la posición, cambia el color y suene el sonido.